Hace poco más de un mes estuve por las calles de Venezuela descubriendo cómo se celebra el Día de la Madre acá en este país. Sin embargo, en este momento me encuentro a tan solo horas de que se lleve a cabo el Día del Padre, que en Venezuela se celebra el tercer domingo del mes de junio. Sin embargo, hay bastantes diferencias, por lo que el día de hoy me encuentro en las calles de Venezuela para descubrir cómo se prepara Venezuela para el Día del Padre y si hay alguna similitud con el Día de la Madre. Así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Si no me conoces, mucho gusto. Mi nombre es Ariel Blanco, bienvenido a este, que también es tu canal. Te invito a que le dejes un pulgar arriba desde ya y que te suscribas a este canal según no lo has hecho y actives la campanita para que no te pierdas los próximos videos ni las próximas aventuras. Dicho esto, vamos a caminar por las calles de Venezuela para descubrir cómo se prepara Venezuela para el Día del Padre en este 2024. En este momento me encuentro en el centro de la ciudad del Vigía, Estado de Mérida. Hace un mes estuve por estas mismas calles caminando y vimos cómo era el Día de la Madre. De por aquí arriba te voy a dejar ese video para que lo vayas a ver si aún no lo has visto y puedas diferenciar cómo fue el Día de la Madre con lo que te voy a mostrar a continuación. Por acá desde ya vamos viendo algunos arreglos para el Día del Padre. Son bastante diferentes de las Madre. Todo predomina mucho el color azul. Bueno, ¿cuáles son los precios de los arreglos? 15 y 8. Este que tiene la gorra, ¿cuánto vale? 15 dólares este arreglo. Gorra y colonia también. Aquí está la colonia por dentro. 15 dólares. Por acá este, ¿cuánto vale? 15 dólares también. Este por acá con golosinas. Y tiene dos perfumes allí para que se echen por los padres. ¿Y las tazas, cuánto? 5 dólares las tazas del café para los padres. Mira, acá hay de caricaturas, hay aquí de deporte, de la América. Hay algunos. Y este que parece como un trajecito que es un cono. En 5 dólares también. Y por acá nos encontramos otro lugar donde venden arreglos para el Día del Padre. Pero miren ustedes, el Día de la Madre había más personas y había muchas más ventas y había rojo, corazones y tal. Ahora vemos algunos que otros posticos. Vamos a ver. ¿Cuáles son los precios acá? Hay de 3, de 3 y medio, de 4, de 6. Ah, aquí tienen marcados los precios. Mira, este vasito por acá, 3 dólares y medio. Este vale 4 dólares. Trae golosinas. Y también traen acá, mira, para que le metas acá una cartica o algo. Vale 50 centavos de dólar. Con corbata, sin corbata. Feliz Día del Padre. 50 centavos de dólar. ¿Estos son qué perfumes? Sí, colonias a 6. 6 dólares. Este perfume está a colonias. ¿Bolsito a cómo? A 7. 7 dólares los bolsitos. ¿Y estos arreglos así que están por aquí atrás? 4 dólares con una almohada del Real Madrid. ¿Qué les parece? 4 dólares por acá. 4 dólares en 7 y aquí salen 2. 7 dólares y 12 dólares que te dice Feliz Día del Padre. Te quiero, papá. Miren por acá una mesa con unos arreglos para el Día del Padre. Bien elegantes, bien bonitos. ¿Cuánto vale la fragancia? 25 dólares estos perfumes. Y este vaso, 25, un vaso Stanley. Miren ustedes allí. Y por acá vemos, ¿estos arreglos cuánto valen? Los que no tienen colonias. Con colonias en 10 y sin colonias o sin perfume vale 5 dólares. Y también hay colonias en 2 dólares. ¿De cuál? De estas pequeñas que están por acá. Estas que son así de tubito, como para los viajes. ¿Estas valen cuánto? 2 dólares y estas en 3, ¿verdad? Ok. Son algunos de los regalos que podemos conseguir. Y es evidente que el movimiento de personas es bastante menor al Día de las Madres. Pero evidentemente muchas personas creen que a los padres uno de los mejores regalos que se les pueden dar es una buena parrilla, una buena carne asada en familia. Por lo que en teoría deberían estar bastante llenos los sitios donde venden carne, las carnicerías. Espero que me digan ustedes, déjenmelo allá abajo en los comentarios. Y si tú eres padre o tienes un papá, ¿cuál crees que es el mejor regalo para el Día del Padre? Los leo en los comentarios. Ya en este punto nos hemos adentrado un poco más en las calles del centro. Vemos personas acá comprando medias, boxers, que también son regalos típicos para un Día del Padre. Mira, llevando la gente boxers. Por acá hay otra mesa con arreglos para el Día del Padre, como lo pueden ver por allí. Y algunas personas comprando. Por acá nos conseguimos franelillas de caballero. Dos franelillas por 5 dólares. Y también hay muchas tiendas donde hay arreglos con relación al Día del Padre. Globos azules, negros, con un bigote, como ven por ahí. Acá dice Feliz Día del Padre. Y evidentemente hay personas comprando allí. Y se ve unas personas allá adentro comprando, preguntando precios, como se pueden dar cuenta. Esta esquina es de los sitios más típicos en esta ciudad, donde en distintas épocas del año se adaptan. El Día de las Madres, había de las Madres. El Día del Amor y la Amistad también. En Navidad y el Día del Padre no iba a ser la excepción. Vamos a ver los precios por acá. Vemos arreglos que van desde 7 dólares. Que trae golosina, globitos y trae perfume. Y por acá también vemos a un dólar incluso algunos arreglos económicos de pura golosina. Por acá vemos 3 dólares las colonias, los perfumes en 3 dólares. Por acá vemos en 5 dólares este arreglo con perfume y con un globo que dice Feliz Día del Padre. Este vale 5 dólares. Trae también su perfume, su globo y trae un chocolate por acá. Y por acá incluso hay de 3 dólares algunos de estos arreglos. Observen ustedes el movimiento que hay en la calle en este momento, por si se lo pregunta. Son aproximadamente las 3 y media de la tarde del sábado antes del domingo del Día del Padre. Y ustedes pueden ver cómo se ve el movimiento en esta ciudad en este momento. Y por supuesto aprovecho este video para desearle desde acá un feliz Día del Padre a mi papá. Que Dios los bendiga y los guarde grandemente. Que Dios los bendiga y los bendiga grandemente. Que Dios los bendiga y los bendiga y los bendiga grandemente. Y a todos los padres que puedan estar viendo este video en este momento. Un feliz día para ustedes, que Dios los bendiga. Sobre todo a los que cumplen bien su rol. Porque vamos a estar claros que el Día del Padre quizá no es lo mismo. Porque en muchos casos los padres como que no están tan presentes o no son tan amorosos. Pero bueno, a todos los que cumplen ese rol, que Dios los bendiga grandemente. Y si alguna madre por ahí me ve y ha sido madre y padre, también feliz Día para ella. Que Dios las bendiga. Por acá veo algunos arreglos distintos con golosinas, colonias. Buenas, ¿cómo está? ¿Cuánto vale este que tiene la colonia? 8 dólares. Trae un perfume que se llama New York, no sé. Por acá esto que son como conos. 4 dólares. Hay buenos precios por acá. ¿Y el de la gorrita? 13 dólares. 13 dólares con una gorrita de voz. Ahí hubo voz, ahí como pueden darse cuenta. Más y más arreglos para el Día del Padre. ¿Cuál es el precio de estos arreglos así? Esos salen 6. 6 dólares. Este es un perfume, ¿verdad? Perfume viene con un globo. Perfume y un globo vale 6 dólares. Este vale 10 dólares, tiene un perfume más grande y aquí le ponen un globo, ¿sí? Globito y vale 10 dólares y sus golosinas. Y dice acá, te amo, papi. Y por acá seguimos caminando. Vamos a ver por acá en esta mesa, hay otro arreglo. Mira, aquí hay uno que traen hasta dos colonias. ¿Cuál es el precio de este? Ya más este lo tengo en 10 dólares. 10 dólares. Ah, trae una colonia. Este es el empaque vacío que está en la colonia. Vale, 10 dólares. Tiene un toque, se trae un Trident, un Cric. Oh, guau, mira. Un Cric. Ok. Y de colonia tiene esta fragancia y también aquella que está por allá, ¿verdad? Yo también tengo esta. Por acá hay otra fragancia. Mira, esta es la fragancia. Esta huele muy bien. Esta es la Invictus, le llaman, ¿verdad? Y viene con su Cricri. Es una buena golosina, Oreo, Trident, una galletita y un tostón. Y tiene ahí su topper, su globito. Mire, todo esto. ¿Este vale cuánto? Igual, mi amor. Igualmente. 10 dólares. Y dice, papá, eres mi campeón. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Una de las cosas que más curiosidad me da es que por lo general, alguno de los arreglos y alguna de las cosas que compra la gente en la calle tiene que ver con bebidas alcohólicas, con licor. Y yo, lo personal, pues, no estoy de acuerdo con eso. Ustedes lo saben perfectamente y tampoco entiendo por qué le estás regalando algo a tu papá para que se dañe su imagen y pierda el control con las bebidas alcohólicas. Así que yo, en lo personal, no lo comparto, no estoy de acuerdo. Pero, ¿qué opinan de ustedes? Déjenlo en los comentarios. Por acá, esto no tiene nada que ver con el Día del Padre. Pero, realmente, hay menos puestos que el Día de las Madres. El Día de las Madres, toda esta parte acá había puesto, puesto, puesto el Día de las Madres. Y el Día del Padre, por ejemplo, aquí nada más hay dos que imagino que es la misma persona y todo. Pero, miren ustedes cómo se ven algunas cosas. Pero, bueno, las mesas se ven vacías. Ojalá que hayan vendido bastante en esta fecha. Por acá nos conseguimos camisas, franelas que dicen el mejor papá del mundo. Y yo creo que en este tiempo que estamos viviendo de Copa América y Eurocopa, este sería un buen regalo para algún padre fanático del fútbol. ¿Esta vale cuánto? 15 dólares esta franela de latino tinto para que disfrute la Copa América. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sería un buen regalo? ¿Sí o no? Por acá otra mesa de regalos. Y algo muy llamativo, tres pares de medias por un dólar. Porque también se regalan muchas medias el Día del Padre. Miren esto, esta mesa. Todo lo que ustedes ven vale un dólar y medio. Cualquier cosa que agarren. Y vienen hasta con medias. Es impresionante. Está súper económico. En este punto, vengo llegando prácticamente al corazón del centro. Que a su vez, cuando vienes bajando, es el final de lo que es el centro. Y puedo decir que de las cosas que más se venden por el Día del Padre son los boxers, las medias y mucha fragancia, mucho perfume. No sé por qué razón. ¿Qué opinan ustedes? Díganmelo en los comentarios. Y se nota que venimos llegando a esta parte porque ya a los lados suena mucha más bulla, mucha más música. Y se preúnen los carros acá. Es más difícil caminar por este momento por acá, por el centro. Miren ustedes cómo está el movimiento. Acá en el centro. Ropa deportiva por acá. Cómo se pueden dar cuenta. Y bueno, antes de trasladarnos a otro punto de esta ciudad para ver cómo está el Día del Padre. O horas antes del Día del Padre. Voy a comerme una fresa con crema por acá. Miren ustedes acá. Fresita con crema. Por tan solo un dólar cada vaso. En el centro de la ciudad del Vigía. Mientras yo me como la fresita con crema. Y me traslado hacia otro punto de la ciudad. Ustedes será de inmediato. Pero para mí pasarán unos cuantos minutos. Vamos. En este momento me encuentro en el centro de compras Traki. Miren ustedes el movimiento de personas que hay por acá. Si se ven unas cuantas personas. La verdad. Me sorprende incluso. Las personas que hay acá hoy por el Día del Padre. Y acá en el Palacio del Bloomer. Hay algunas personas comprando boxers. E interiores. Ropa íntima para los padres. Y otra tienda incluso con cola para comprar. Para pagar mejor dicho. Y miren ustedes. Ya casi están cerrando incluso. Y hay cola para cancelar. Miren ustedes toda la cola. ¿Qué les parece? Aquí podemos conseguir el 30% de descuento por el Día del Padre. Hay varias cantidad de ropa. Por ejemplo. Pantalones Blue Jeans. Con 30% de descuento de 15 dólares. Quedarían aproximadamente 10.5 dólares. Miren ustedes. Camisas en 12 y 13 dólares. Suéteres con 30% de descuento. Que valen 18 dólares. Menos el 30% de descuento. Y miren ustedes estas chaquetas de jean. Están bastante hermosas. Y tienen un precio. Vamos a ver si logramos descubrir el precio. Nada. No se les ve el precio. Pero están muy muy bonitas. Vamos a ver por este lado. Si vemos el precio. Y no. Evidentemente se lo quitaron. Aquí tenía la etiqueta. Se lo quitaron. Pero bueno. Aquí están estas chaquetas. Miren esta espectacular. Tenemos el regalo para papá. Con precios. Boom. Precios que explotan. Y por acá vemos zapatos de 45 y 50 dólares. 45, 45, 45. Son zapatos triple A. Aquí hay unos de 35. Son como los más económicos. Y son modelos triple A. Muy buena calidad. Pero no son los 100% originales. 35, 40, 45 y hasta 50 dólares. ¿Qué les parece estos precios para papá? Y en la tienda Apolo dice por acá. Por el día del padre 20% de descuento en todo para caballero. Y aquí también hay un 2x1 en mercancía seleccionada. No sé si será de caballero o de dama. Por acá vemos que dice promoción papá sin límites. Y 20% de descuento por el día del padre. Pero la tienda no está tan llena. En el día de las madres. Esto estaba mucho, mucho más lleno. Efectivamente. Hay 20% de los zapatos de caballero. Por ejemplo, los zapatos no tienen precio. Valen 28 menos el 20%. Por acá están estos que valen 35 dólares menos el 20%. 45 dólares menos el 20%. Y la promoción de 2x1 sigue siendo para las damas. Para las madres. Bueno, para esas madres que también son padres. También hay regalos en este mes. En cuanto al centro comercial. A esta hora ya de la tarde noche. Bueno, hay mucho movimiento a horas del día del padre. Y bueno amigos. Ya hemos caminado lo suficiente. Podría decir yo. Porque evidentemente el movimiento no es el mismo. Pero yo quiero que ustedes sean los que juzguen en los comentarios. Según las tomas que te he mostrado en este video. Comparándolas un poco con las tomas del día de la madre. ¿Qué día hay más movimiento? Ya yo lo sé. Ustedes lo saben. Pero déjenmelo saber allá abajo en los comentarios. De verdad que siempre es interesante hacer videos en las calles de Venezuela. Porque se respiran ambientes interesantes. Pero que vean ustedes. Ya saben. Estabilitada la opción. De los comentarios. Por supuesto. Si este video te gustó. Te pareció interesante. O útil esta información. La mejor manera que tienes para apoyarme. Es dando un buen like. Pulgar arriba. Que es totalmente gratis. Así como también es gratis que te suscribas a este canal. Y active la campanita de las notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Ni de mis próximas aventuras. Y por supuesto. Una vez más deseándoles un feliz día del padre. A todos esos padres que estén viendo este video. Y no me voy sin antes desearles un lindo día. Una linda tarde. O una feliz noche. Que Dios los bendiga a todos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau.